Hola chicos, bienvenidos a Medicina Divertida. Este es un nuevo video donde les voy a explicar sobre las técnicas que yo utilizo para estudiar las materias de medicina. En algunas me va mejor que en otras, obviamente, y ustedes también me imagino que tienen sus propias técnicas de estudio. Pero yo en este video les voy explicando cada una de ellas. Espero que les guste. Nos vemos. Primero vamos a comenzar, o lo que yo siempre comienzo es, ¿qué hay en el tema? Entonces lo que yo hago, es un resaltador, y el título, recuerdo anatómico. Entonces voy subrayando los subtítulos, División de la Vía Aérea, para ver más o menos qué es lo que voy a leer en este tema. Entonces, por ejemplo, Zona de Transición, Zona Respiratoria. Entonces ya esto ya me da una idea de lo que voy a leer en el tema, ¿no? Entonces ya voy viendo, ya me voy dando una idea general. Voy a hablar de los bronquiolos, alveolos, vasos pulmonares... Y como verán, el tema es muy cortito. Ahora, para empezar a leer, hay dos, bueno, son las técnicas que yo utilizo. Una es con un lápiz a mina, o puede agarrar un lápiz a color, y es leer de corrido. Pero solo en la mente, es decir, rayando, subrayando todo, y vamos leyendo. Así. Pero todo simplemente en la mente. Eso es una forma. La otra forma que tiene la mayoría de las personas es, digamos, agarrar un lápiz a color y solo subrayar lo más importante. Obviamente lo recomiendo. La función principal de la flora respiratoria es intercambio gaseoso. Entonces, por ejemplo, aquí intercambio gaseoso. Y para ello son necesarias unas estructuras anatómicas dispuestas de tal forma que sean capaces de poner íntimo contacto. Entonces, íntimo contacto entre el aire y la sangre para que sea posible la difusión de gases. Palabras claves. Entonces, eso también es una forma de lectura con subrayado ya por separado. Pero lo que generalmente, ahora si quieren ahorrar tiempo, es directamente agarrar un lápiz y reír. Es como que te ayuda a hacer una velocidad mucho más rápida. Entonces, hacer una lectura veloz. Ahora, si para algunos les es difícil todavía que una lectura veloz no pueden entender, pues para mí es más fácil. Pero también ayuda bastante a hacer el subrayado. O pueden hacer primero una lectura veloz, que les dé un tema y después ya hacen un subrayado. Eso ya, cada uno ya ha visto su técnica de estudio. Entonces, voy a comenzar. Bueno, entonces yo ya voy a empezar con el tema y estamos empezando en mi hora 5-5. Y a ver en cuánto tiempo me lleva terminando y luego ya les voy comentando. Listo chicos, hemos acabado de hacer un subrayado rápido del tema. Como habrán visto en las imágenes, hemos terminado de hacer un subrayado. Aquí ya es el tema 2. Y hemos tardado exactamente 5 minutos en hacer el subrayado. Ya tenemos una idea general. Ahora podemos agarrar un marcador y hacer lo que estuvimos haciendo en la primera parte. Podemos subrayar la parte más importante. Este es un segundo método que podemos hacer. Otro método que también podemos hacer, que lo voy a hacer aquí mismo. En este mismo tema va a ser el de utilizar papelitos. Pero les voy a enseñar y luego vamos a hacer un resumen más de este tema. Entonces, voy a hacer ahorita con el subrayado. Como les estaba diciendo, la función principal es el intercambio vacioso. Son palabras clave. Ahora, hay mucha gente que utiliza para ideas principales, lo hace con color rojo. Para ideas secundarias, amarillo. Y para ideas interesantes, con color verde. También, si quieren, pueden hacer esa modalidad. A ver si logro hacerlo con eso. Directamente lo hago con un color. Bueno, nos vemos en el siguiente video. Listo, chicos. Como podrán ver aquí, ya tenemos los marcadores rojo, amarillo y verde. Con este, si ustedes se olvidan, digamos, en un área de la hoja, pueden poner rojo, que son lo más importante. O sea, muy importante, que es lo imprescindible. Las ideas principales. Con amarillo hacemos las ideas secundarias. Las ideas secundarias. Y con lo verde hacemos algo que sea interesante. Interesante. Entonces, si es que a veces se nos... Si quieren, lo hacen ahí. Obviamente que ya la mayoría supone que el rojo es importante, muy importante. Y entonces, vamos a comenzar. Por ejemplo, aquí la función principal de la pradresis es el intercambio gaseoso. Si creas o no, todo se va a tratar del intercambio gaseoso. Es una idea principal. Para ellos son necesarias unas estructuras anatómicas dispuestas de tal forma que sean capaces de poner en íntimo. Para que haya un intercambio en la asociación, necesitamos un íntimo contacto entre el aire y la sangre. Entonces, esto se convierte en una idea secundaria porque ya está contribuyendo a lo que es el intercambio gaseoso. Para que sea posible una difusión de gases. La difusión de gases también está dentro del intercambio gaseoso. Entonces, podemos ponerlo como idea secundaria. ¿Entiendes? Entonces, vamos a ir haciendo ahora en este tema. Esto obviamente que nos va a tardar un poquito. Ya luego les voy a decir cuánto tiempo me va a llevar, por ejemplo, a mí o cuánto tiempo tardo en hacer en este subrayado. En estas páginas, en este tema de tres páginas. También quiero agregar algo aquí. A medida que vamos haciendo el subrayado, nosotros también podemos hacer aquí dentro de afuera. Si queremos, podemos hacernos mnemotécnicos. Por ejemplo, el aparato se divide a nivel del cartílago cricoides. Podemos poner en dos directamente si ustedes quieren. Ponemos entonces aparato respiratorio y lo dividimos en dos. Tracto respiratorio superior, tracto respiratorio inferior. Y ya empezamos a sacar. Esto se divide, por ejemplo, en tres. Que son las fosas nasales, la faringe, la laringe. Entonces, estas cositas que hacemos también nos ayudan a recordar. Ustedes pueden hacerlo a los laterales de la hoja. O también les vamos a utilizar, en la otra técnica les voy a utilizar, les voy a enseñar a utilizar las famosas hojitas a colores. No sé cuál será el nombre que debe tener, o sea, el nombre comercial de estas hojitas. Pero yo las llamo hojitas a colores que hay de todos los tamaños, como pueden ver. Ya están rayadas. Aquí también hay otro tamaño. Entonces, vamos a usar también estas hojitas. También es una forma más de hacer tus resúmenes, digamos, en el propio libro. O sea, vamos a utilizar, les voy a enseñar casi como cuatro técnicas. Una, como les he dicho, para hacer el rayado rápido. La otra, que ya es utilizando los cartones, ideas principales y esas cosas. Luego vamos a utilizar con la utilización de las hojitas. Y por último, vamos a hacer un resumen. Bueno, nos vemos en el próximo video. Bueno, como ya pueden ver, ya terminé de hacer tanto el subrayado. Y más o menos tarde de 12 minutos, 12 a 13 minutos. Ahora les voy a enseñar un poquito. Como pueden ver, también se hace en las partes laterales. Pueden agarrar ustedes un lápiz amina y hacer un resumen. Por ejemplo, aquí en este resumen tenemos una división del aparato respiratorio. Es que se divide el tracto respiratorio superior. En las calfosas nasales, la faringe, la laringe. El tracto respiratorio inferior que va a estar, bueno, comienza con la tráquea y termina con los sacos alveolares. Y también además que tiene tres zonas, zona de conducción, transición respiratoria. Zona de conducción se inicia con la tráquea y se va a dividir en bronquios principales, bronquios logulares, bronquios segmentarios, lobares segmentarios. También bronquios, bronquios logulares, bronquios terminales. Entonces vamos haciéndonos como un pequeño cuadro. Ahora podemos también utilizar y hacer estas cositas que hacemos en la cara del libro, en las hojas del libro. Solo haciéndolos sobre los, las famosas hojitas pega-pega. Entonces podemos hacerlas ahí, por ejemplo. Vamos a hacer lo mismo que hacemos ahí. Agarramos uno de nuestros lápices a color o cualquier lápiz. Ya. Agarramos uno de nuestros lápices a color o cualquier lápices a color o cualquier lápiz. Podemos hacer, si ustedes quieren, aquí la división. Donde está escribiendo y ponemos división. Vamos, ¿verdad? Y entonces hacemos que el aparato respiratorio se divide en dos tratos. Ay, perdón. Aquí. Entonces aparato respiratorio. Tenemos en trato respiratorio superior. Trato respiratorio inferior. Trato respiratorio. Y a su vez comprendes lo que son las fosas nasales, la faringe y la laringe. Podemos hacernos así con iniciales. O si quieren, ustedes lo pueden hacer directamente con, bueno, escribiendo la letra entera. Pero como es un resumen, digamos, solo es para recordarnos. Vamos haciendo. Ahora el trato respiratorio inferior solo se inicia en lo que es en la tráquea y termina en los sacos anviolares, ¿no? Anviolares. Bueno, pueden hacer, como les decía, pueden hacer o letra o simplemente pueden hacer iniciales, como a este otro lado. Ahora el trato respiratorio inferior a su vez se divide en zonas. Vamos a sacar una flechita y hacemos aquí zonas. Entonces tiene cuántas zonas. Las zonas tiene tres zonas. Nuevamente sacamos nuestro diagrama. Y le empezamos a dividir zonas de conducción. Zonas de transición. Y zona respiratoria propiamente dicha. Propiamente dicha, ya sea. Ahí. Entonces ustedes ya van viendo y van haciendo unas hojitas a color, si ustedes gustan, ¿no? Digamos, empezamos con la de conducción. La de conducción incluye la tráquea, que a nivel de la carina se divide en los bronquiolos principales. Y entonces pueden hacerle como una cadenita, si quieren. Bronquiolos principales. De los bronquiolos principales se va dividiendo a los bronquiolos lobares. De ahí van los bronquiolos segmentarios. Y de ahí van los bronquiolos. Entonces los bronquiolos ya pueden hacerlo con una B y una R, digamos. De ahí van los bronquiolos lobuliares. Si no me acuerdo. Sí, bronquiolos lobuliares. Entonces bronquiolos lobuliares. Así, ¿no? Entonces van haciéndose su mapa. Ustedes. Entonces, estos de las hojitas ya lo pueden hacer a modo de hacer el subrayado. ¿Entienden? Entonces ya es una forma de reforzar. Y esto lo ponen donde ustedes quieran. Entonces, cuando ya tenemos unas hojitas empezamos a repasar directamente eso. Esa es una opción. O también, como les decía, podemos hacer un resumen que generalmente es mejor hacerlo en hojas blancas. Y bueno, veamos a ver cómo nos va con el resumen. Pero esa es una forma de hacerlas. Este libro es muy bonito. Entonces ya terminamos. Podemos utilizar las hojitas. Bueno, como les iba comentando, chicos, ahora hemos utilizado las hojitas de color para hacernos un mini resumen. Como ya les he explicado hace rato. Aquí. O podemos hacerlo simplemente con un lápiz en un lateral de la hoja. Pero si no queremos malograr el libro, entonces podemos utilizar esto o si necesitamos más espacio. Ya que lo bueno de esto es que podemos llevarlo a cualquier lado. Y se va pegando. Entonces hicimos eso con todo lo que, bueno, todo el tema. Bueno, es eso, ¿no? Que se puede alzar y no nos perjudica. Lo mismo acá. Entonces vamos. Si nos pegamos, si es que nos perjudica, entonces lo llevamos para otro lado. Y lo colamos. Bueno, como pudieron ver, es un tema corto. Entonces no nos lleva mucho tiempo. Creo que terminé más o menos 15 minutos en hacer cada bolito. Obvio, si es que lo hacen de forma continua y si hacen con distracciones, tardamos más. Y por último, pues, si queremos, aunque es lo ideal, siempre hacemos un resumen. Como ustedes lo pueden ver, yo generalmente me gusta utilizar bastantes colores y las letras bastante grandes. Lo que son los subtítulos. Me hago generalmente dos mapas conceptuales o diagramas, como quieran verlos. Y aquí está todo el resumen. Como pueden observar. Y también, oh, perdón. Aquí atrás y termamos con los bajos fúmulos. Aunque sí, aquí tiene mucho, un poco de razón. Puse mucha letra. El resumen generalmente nos tarda alrededor, como es un tema cortito. Me ha demorado alrededor de 30 minutos. Pero cuando son temas largos, nos demora más tiempo. Pero es bueno también los resúmenes. Ya que se dice que aprendemos un 30% más de aquellos que solo leen. Entonces, hagamos resúmenes, chicos. Bueno, esto es todo el video, chicos. Espero que les haya ayudado en algo. Nos vemos en el próximo video. Dios los bendiga. Adiós, pequeñuelos.